Estamos con Joaquín Araujo... ...y bueno, en primer lugar querido Kine... ...muchísimas felicidades por tus 50 años... ...de dedicación en defensa de la vida de nuestro planeta... ...50 y un poquito... ...que ya estoy en el 51 y un mes y medio... ...y por supuesto, el haber dedicado... ...se dio un siglo a la defensa de la naturaleza... ...y quizás todavía más especial... ...sería el que he dedicado el máximo tiempo posible... ...a vivir con la naturaleza... ...para conocerla mejor y poder contársela mejor... ...a la gente que me ha querido escuchar o leer. Muy bien. Precisamente en eso de conocer la naturaleza... ...es curioso que tú en origen eres geógrafo... ...eres un discípulo de Martín de Pizón... ...a mucha honra... ...a mucha honra, sí... ...un cineasta de la vida y de alrededor... ...que bueno, hizo mucho trabajo con Félix Rodríguez de la Fuente... ...pero además, en realidad empezaste con la SEO... ...con la Sociedad Española de Metrología... ...en los años 70 anillando aves... ...y ahora te has pasado al mundo de la poesía... ...has escrito 111 libros... ...predicado en miles de conferencias y programas de radio... ...también labras la tierra para alimentarte de forma sana y saludable... ...de tomates, de los brócolis que luego veremos... ...¿cómo te defines? ¿Qué nuevo reto si es que hay algo nuevo que te quede por hacer? Intento ser un transgresor... ...y hasta un poquito provocador... ...pero sin faltar a la verdad... ...lo que más veces pongo en primer lugar... ...entre mis actividades que he tenido la suerte... ...de ser panorámico profesionalmente hablando... ...es más, he desempeñado decenas de oficios a lo largo de la vida... ...es el término que a mí me fascina y me compromete al videotipo... ...que es campesino... ...es un hombre que vive trabajando... ...prácticamente igual que los que pertenecían a la vieja cultura rural... ...bien entendida, es decir, la que se servía de los elementos... ...de la propia naturaleza para subsistir... ...hombre de campo... ...pero desde luego por mi formación como geógrafo... ...y por mi vínculo con todas las disciplinas naturalísticas convencionales... ...y la ornitología... ...fundamentalmente yo soy alguien que pretende... ...estar lo más cerca posible de la naturaleza... ...es decir, que no solo me interesa ver crecer las plantas... ...cuidar de los animales, hacer quesos... ...y comprender lo que es el sudor convertido en algo para mantener a la humanidad... ...sino en lo que es anterior a todo eso... ...es decir, me interesa mucho saber cómo funciona el bosque... ...me interesa mucho el que siga habiendo insectos de todo tipo... ...aves de todo tipo... ...me interesa la vida en el aspecto probablemente más completo posible... ...por tanto, soy un campesino naturalista o un naturalista campesino... ...que finalmente tengo que contarlo esencialmente a través de la palabra poética. Casi nadie sabe que yo antes de ser ornitólogo con la Sociedad Española de Ornitología... ...o de trabajar como mano derecha de Rodríguez La Fuente... ...en la redacción de sus obras editoriales... ...yo tuve una considerable carrera de poeta... ...extraordinariamente joven, porque yo empiezo a escribir poesía con 14-15 años... ...en gran parte lo dejo a los 18-19 con mi adcripción a la ornitología, al naturalismo... ...pero pues a partir de los 60, haber cumplido los 60 años... ...vuelvo a ser poeta, fundamentalmente poeta... ...se podría incluso decir que mi vida es capicúa... ...un poeta que se pasa a ser campesino, naturalista, ecologista y tal... ...y acaba... ...pero también que enrastré mi forma de escribir... ...mis casi 3.000 artículos, los libros que has mencionado y tal... ...será difícil que encuentre un solo folio de toda mi obra... ...que tiene varias decenas de miles de folios... ...en que no esté algún tratamiento poético. Con tanto he vivido en estos 50 años de disfrute de la naturaleza... ...pero sé que tienes una memoria prodigiosa... ...tengo una curiosidad tremenda... ...¿qué primer recuerdo tienes de la naturaleza? Pues tengo que apelar un poco a la fantasía... ...porque quiero creer que seguramente fue un olor... ...trabajamos muy poco con los olores, los seres humanos... ...pero cada día para mí son más determinantes... ...explican mucho de lo que es esa envoltura... ...la naturaleza es sobre todo un gran abrazo... ...y el sentido más abstracto y quizás con esa capacidad extraordinaria... ...de información que tiene para el resto de los mamíferos... ...y yo me imagino como llegué en una cunita... ...a los pinares de las Navas del Marqués allá en Ávila... ...con 5 meses la cunita... ...pues claro, no me podía erguir para mirar... ...seguramente escuchaba... ...y entre la posibilidad de que la primera relación con la naturaleza... ...fuera el sonido de algún canto de ave... ...que luego para mí es determinante... ...en mi propia trayectoria profesional como naturalista... ...pero me imagino que oler las resinas de los pinos... ...de las Navas del Marqués... ...me convirtió en alguien vinculado a la naturaleza... ...luego ya desde la primera infancia y la adolescencia... ...el haber pasado cuatro meses al año... ...veraneando entre pinares... ...en una situación también muy aislada... ...como la que luego vengo a disfrutar en Estrebadura... ...pues es absolutamente determinante. Estamos en la Sierra de las Bibuelcas... ...un rincón estremeño privilegiado... ...donde tú paseas... ...escuchas a la naturaleza... ...plantas, lechugas, tomates, calabazas... ...en tu huerto, ordeñas, cabras... ...además de una vida sana y de mucha paz... ...¿qué te ofrece la Ventosilla?... ...esta finca en las Bibuelcas?... ...pues me ofrece el contacto sin intermediarios... ...me ofrece la transparencia... ...me ofrece la verdad... ...de vivir a lo largo de muchísimos días de mi vida... ...probablemente más de 2000... ...en soledad absoluta... ...pero con la mejor compañía posible... ...que para empezar es el silencio... ...el que no haya contaminación acústica... ...ni lumínica alguna... ...en esta zona... ...porque todo lo humano está bastante alejado... ...te permite una lectura... ...directa, intensa... ...sin ningún tipo de juego hipócrita... ...con la naturaleza... ...el gran privilegio... ...este que habla... ...es el... ...el convivir con la naturaleza... ...el tener unas relaciones... ...casi diría que amorosas y directas... ...con la arboleda... ...con los manantiales... ...con las aves... ...con el crecimiento de las plantas... ...esto probablemente... ...es fruto de la fortuna... ...más que nada... ...y... ...quizás sea un poquito duro... ...pero... ...como la naturaleza no miente... ...probablemente lo que más me ofrece... ...el vivir en Villuercas... ...es algo que cada día echamos más de menos... ...en esta sociedad... ...yo estoy cerca de la autenticidad... Recientemente... ...la editorial... ...la línea del horizonte... ...ha publicado un libro... ...en homenaje a tus 50 años... ...Laudatio Naturae... ...que fue presentado en el Jardín Botánico... ...en el que han colaborado... ...una docena de escritores y amigos... ...como Eduardo Martínez de Pizón... ...Antonio Muñoz Molina... ...Julio Mazares... ...además de por su simbolismo... ...y significado... ...¿qué otro libro... ...recomendarías su lectura? Bueno, yo tengo... ...la fortuna de haber escrito... ...muchos libros y que me los hayan publicado... ...por supuesto... ...pero mi mejor libro... ...no me cabe la menor duda... ...es La sonata del bosque... ...es un larguísimo poema en prosa... ...con una cadencia además... ...absolutamente musical... ...de ahí que se llame el libro Sonata... ...Panaclomos tiene dos versiones... ...una está ilustrada... ...por el amigo Juan Varela... ...uno de los grandes ilustradores naturalistas de este país... ...y por la mejor pintora de tipos botánicos... ...que existe en este país... ...que regla Alonso Miura... ...mi segundo mejor libro... ...con una carga extraordinaria para la reflexión... ...se llama contemplar... ...el placer de contemplar... ...Laudatio Naturae... ...que es mi libro 110... ...pues tiene también mucho... ...de esa concentrada vivencia en la naturaleza... ...y con la naturaleza que supone vivir... ...aquí en donde estamos grabando... ...este encuentro... ...por tanto pues... ...podríamos decir que esos tres libros... ...de los más de cien... ...deberían ir a la cabeza. Los estudiantes están saliendo a la calle... ...pidiendo... ...una emergencia climática... ...y medidas contra el cambio climático... ...piensas que realmente aún hay esperanza... ...que le dirías a los más jóvenes de... ...no están a mi tierra. Pues les diría algo... ...que cada día resulta más crucial... ...pero tanto para ellos... ...como para el conjunto de la vida... ...de este planeta. El diagnóstico es malo... ...incluso los grandes sabios del mundo... ...consideran que es inevitable... ...una gigantesca crisis... ...prácticamente un colapso... ...pero tenemos que torcer ese diagnóstico... ...el todavía estamos a tiempo... ...es probablemente el concepto... ...más importante desde el punto de vista... ...filosófico, vital... ...no hay que leer tratados... ...de tipo ensayístico... ...para llegar a la conclusión... ...de que esas palabras... ...esas cuatro palabras... ...todavía estamos a tiempo... ...es lo más importante... ...que puede anidar en estos momentos... ...en la mente y en la reflexión de los humanos. ...el todavía estamos a tiempo... ...tiene infinitamente más importancia... ...para alguien que tenga 15 años... ...que para alguien que tenga 70... ...lo que es decir... ...porque el que... ...el que necesita que sea verdad eso... ...es el joven... ...de ahí el extraordinario potencial... ...de que por primera vez... ...haya un número significativo de jóvenes... ...no abducidos por la informática... ...por la virtualidad... ...sino que están pensando... ...en la potencialidad... ...de lo que es la vida del planeta... ...que es insustituible... ...yo creo que... ...podemos estar emperanzados... ...en que conviertan... ...en una realidad... ...ese todavía estamos a tiempo... ...con una... ...pizca de... ...de intensidad... ...si... ...a través del WWF... ...llevamos cuidando de especies... ...y de espacios a lo largo de medio siglo... ...ahora... ...la primera especie... ...el primer elemento... ...del primer programa de conservación... ...el tratamiento de... ...hay que salvar de la extinción algo... ...es precisamente a las cuatro palabras... ...la especie más amenazada... ...de extinción del planeta... ...es... ...todavía estamos a tiempo... ...eso es lo que tienen que tener presente... ...los más jóvenes... ...fuiste uno de nuestros primeros socios... ...y eres miembro de la Junta Rectora actual... ...de WWF España... ...siempre que el panda... ...te ha necesitado... ...has acudido a su llamada... ...y por eso queremos agradecerte... ...y reconocerte esa firme y constancia... ...constante entrega... ...en estos momentos clave para el futuro de la humanidad... ...y de la biodiversidad... ...¿qué le dirías a nuestros socios? ...¿qué pocas tareas hay más hermosas... ...necesarias... ...literalmente irrenunciables... ...como el dedicar... ...algo de nuestro tiempo... ...a que siga habiendo tiempo para la vida... ...en el planeta... ...la más bella causa... ...y he participado en muchas... ...incluso político-ideológicas... ...en mi primera juventud... ...pero el ser humano... ...se puede comprometer con muchísimos aspectos... ...pero de todos ellos... ...la causa más hermosa... ...sin duda es... ...entregar algo de tu vida a la vida... ...la vida con mayúsculas... ...necesita el apoyo de los vivos... ...asociaciones como la nuestra... ...pueden presumir de estar... ...del lado de lo verdaderamente crucial... ...y es que siga habiendo futuro... ...para los seres... ...esos seres vivos... ...por tanto sintámonos... ...especialmente orgullosos... ...de que peleamos por la... ...causa de las causas... ...y este juego de palabras... ...es absolutamente fundamental... ...no peleamos ni por bienestar económico... ...no peleamos por poder político... ...peleamos porque... ...podamos dejar una herencia hereditaria. ...¿por qué planto árboles?... ...planto árboles... ...para que cuando yo no esté... ...estén... ...los veneros del frescor... ...los surtidores de la transparencia... ...otros trinos... ...anidando... ...en otros tímpanos... ...planto árboles... ...para que cuando yo no esté... ...siga siendo bella... ...la belleza... ...planto árboles... ...para que cuando yo no esté... ...siga... ...el verdor... ...creando paisajes... ...todavía en calma... ...planto árboles... ...para que cuando esté... ...el futuro... ...sepa agradecer... ...nuestro pasado... ...a través de una sabia... ...sabia... ...que levantará un bosque... ...de recuerdos... ...planto árboles... ...para los nietos de mis nietos... ...planto árboles... ...sobre todo... ...para que cuando yo no esté... ...sea menos mortal... ...la muerte". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!